La dirección de tránsito y transporte público La dirección de tránsito y transporte público está organizada en tres departamentos. Departamento de licencias de conducir, departamento de permiso de circulación y departamento técnico, a través de los cuales realiza una gestión centrada en brindar atención oportuna, expedita y de calidad a los usuarios, contando para ello con un equipo de trabajo experimentado y con apoyo de tecnología de última generación. Departamento de licencias de conducir, esta unidad gestiona el proceso de otorgamiento y renovación de licencias de conducir, entrega de duplicados, cambios de domicilio, emisión de certificados, entre otros muchos trámites, atendiendo un alto volumen diario de usuarios. Durante el año 2014 se otorgaron 8.753 licencias en el periodo de enero-diciembre, lo que significó un incremento del 5,8% en relación al año anterior. En forma mensual se atendió un promedio de 729 personas, destacándose los meses de abril y octubre, con flujos de público de 817 y 902 personas respectivamente. Debido a la alta demanda se implementó la atención de público los días sábados, con el fin de facilitar el trámite a los contribuyentes, medida que fue muy bien recibida por los usuarios. El ingreso percibido durante el año 2014 por concepto de trámite de obtención de licencia de conducir, ascendió a 153.996.000 pesos. Departamento de permisos de circulación. Esta unidad es la encargada de realizar el proceso de inscripción de vehículos nuevos, renovación de permiso de circulación vehicular, empadronamiento de carros de arrastre, entrega de certificados de tasación, control taxímetros, inspecciones oculares, etc. La recaudación total durante el año 2014 por este concepto ascendió a 2.746.293 pesos, monto del cual el 37,5%, es decir, 1.029.832.793 pesos, corresponde a fondos municipales y el 62,5% corresponde al aporte el Fondo Común Municipal. La gestión del proceso de permisos de circulación se centró en brindar una amplia cobertura de atención a través de la instalación de ocho puntos de pago en distintos sectores de la comuna, facilitando de este modo el acceso y cercanía para dar mayor fluidez al trámite. De igual forma, se potenció el pago online que, año a año, aumenta su participación como forma de pagar. Departamento técnico. Esta unidad centra su gestión en la mantención de la señalización y semaforización de las vías públicas para la adecuada circulación vial en la comuna. Se realizó inversión por monto que ascendió a 41 millones de pesos y se dio solución a diversas problemáticas viales, tanto aquellas que corresponden a solicitudes cursadas por los usuarios respecto a requerimientos específicos, como a aquellas que son detectadas y evaluadas directamente en terreno por parte de esta unidad municipal. Se destaca que estas acciones contribuyen a mejorar los entornos de los distintos sectores donde se emplazan, otorgando condiciones de mayor seguridad para la circulación vehicular y peatonal, lo que permite mejorar la calidad de vida para los habitantes de la comuna. En cuanto al proyecto de homologación de semáforos, se ejecutó la segunda fase, con lo que se logró contar con todas las redes semáforos con tecnología LED, lo que permite, entre otros aspectos, reducir el consumo eléctrico, aumentar la visibilidad y permitir mejores condiciones de seguridad en el tránsito vehicular. Con esto logramos ser una de las pocas comunas que en la actualidad tiene todos sus semáforos con tecnología LED. Con fondos del Ministerio de Transporte se ejecutaron diversas obras de bajo costo, orientadas a mejorar la gestión de tránsito dentro de la comuna, construyéndose pistas de viraje, rotondas, terceras pistas, etc., lo que representó una inversión de aproximadamente 130 millones de pesos. La Dirección de Tránsito tiene un compromiso con el desarrollo de la comuna, orientada a mejorar la calidad de vida de los sanpedrinos y sanpedrinas. Dirección de Obras Municipales La Dirección de Obras es la unidad encargada de velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, aprobar los permisos de construcción, autorizar las subdivisiones de terreno de acuerdo al instrumento de planificación, inspeccionar las obras en construcción cuando se contratan con terceros por parte del municipio, ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural, dirigir las construcciones de responsabilidad municipal ejecutadas directamente o a través de terceros y, en general, aplicar medidas legales sobre construcción y urbanización en la comuna. El Departamento de Desarrollo Urbano y Documentación Técnica, que se compone de las unidades de urbanismo, oficina de catastro y oficina de documentación, cumple con la revisión, aprobación y emisión de todos los permisos de urbanización, divisiones y fusiones prediales, emisión de certificaciones y resoluciones relacionadas con temas urbanísticos y la clasificación y mantención del catastro comunal, concentrando, en su resultado, el mayor insumo para la medición de la tendencia de crecimiento y expansión de la comuna. El Departamento de Edificación está encargado de la revisión y estudios de proyectos de edificación en distintas escalas y destinos en la comuna para el otorgamiento de los correspondientes permisos para la ejecución de obras, cuyo resultado muestra la tendencia del carácter de las edificaciones, sus usos y, con ello, un camino que permite definir la identidad local. El Departamento de Recepción y Fiscalización, cuyo fin es verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, aplicables al urbanismo y la construcción en la ciudad, durante el año 2014 complementó la labor de recepción de edificaciones con la labor de atención, fiscalización e inspección de denuncias realizadas por vecinos de nuestra comuna, fiscalizando el correcto cumplimiento y aplicación de las normas vigentes generales y locales, generando una activa y mutua colaboración con la Unidad de Inspecciones Dependiente de la DAF, notificando a los infractores y desarrollando una labor informativa a la comunidad respecto del cumplimiento de la normativa vigente. En un análisis estadístico, la Dirección de Obras se ha enfrentado el año 2014 a un importante aumento de solicitudes de permisos de construcción respecto del año anterior. Entre los distintos tipos de requerimientos atendidos, destacan los proyectos de edificación con destino residencial, tanto de viviendas en extensión como en altura, en un número superior a los generados para acoger otros destinos en la comuna, lo cual se condice con el carácter residencial que predomina en San Pedro de la Paz. Luego de una fuerte consolidación de proyectos de gran escala en la comuna durante los años anteriores, en el año 2014, las tramitaciones más requeridas fueron los permisos obra menor, ampliaciones y adecuaciones de construcciones existentes a pequeña escala, aumentando en un 47% respecto del año 2013. Esto da cuenta de un importante aumento de la actividad de construcciones de baja escala, predominando los proyectos individuales relacionados principalmente con obras de ampliación o rehabilitación de edificaciones existentes. Los proyectos de construcción de nuevas edificaciones siguen creciendo en la comuna, aumentando en un 16% respecto del año 2013, pero este crecimiento se encuentra en un segundo lugar de importancia respecto de intervención de edificaciones existentes. Entre otras cosas, ya no es necesario ir al centro de Concepción para satisfacer los trámites con los que lidian los vecinos, pues ya podemos encontrar sucursales de casi todos los servicios y comercios de la ciudad. De este modo, ya es habitual ver edificios construyéndose y terrenos ya intervenidos por inversionistas privados que confían en la economía y crecimiento de la comuna. Dirección de Desarrollo Comunitario Repartición municipal comprometida con el desarrollo integral de los vecinos de San Pedro de la Paz a través de sus distintas unidades y programas, las cuales están pensados en atender los requerimientos de los vecinos en las distintas etapas de la vida y a través de un constante trabajo en terreno. Se destacan importantes avances en el acercamiento del trabajo de esta dirección a la comunidad a través de diversos soportes como folletos, boletines, periódicos, además de actividades como seminarios, encuentros y celebraciones con el propósito de establecer un vínculo más expedito con los vecinos y vecinas de la comuna. Por cuarto año consecutivo, se llevó a cabo con gran éxito el proceso de presupuestos participativos, iniciativa que permite a los sanpedrinos y sanpedrinas priorizar y escoger en qué se invertirá parte del presupuesto municipal en pos de mejorar la comuna y su calidad de vida. Fueron 150 millones de pesos destinados a financiar dos tipos de iniciativas, sectoriales y comunal, a través de la votación de 14.832 vecinos, un incremento del 13,5% en comparación al 2013. Por su parte, el Departamento de la Mujer ha desarrollado una gestión meritoria durante el 2014 a través de cuatro líneas de acción, el Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, el Programa 4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila, el Programa Mujer y Participación y el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos. Cada uno de estos programas fue cofinanciado por el municipio y permitieron avanzar en las políticas de inclusión y desarrollo igualitario para las mujeres de San Pedro de la Paz. Comprometido con las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, por su parte, el Departamento de Asistencia Social concentró sus acciones en los programas Asistencia Social y Educación, Promoción y Evaluación Social de Familias Vulnerables, Educar en Familia. Ambos lineamientos beneficiaron a casi 2.000 personas durante el 2014, lo que representa un importante avance en la gestión. Enfocada en las nuevas generaciones, el trabajo de la Oficina de Asuntos Infantos Juveniles durante el 2014 permitió profundizar en diversas necesidades de los niños y jóvenes de la comuna. Sus líneas de acción son Área Juventud, Infancia y Focalización. Actividades destacadas de su gestión fueron Concegraf, el Festival Bajo el Puente y el Festival de Danza Tribal, entre otros. Además de la atención de casi 2.000 casos, con casi 68 millones de pesos en inversión social, gestiones destacadas fueron también la celebración del Mes de la Infancia, gracias al trabajo de la Mesa de la Infancia, en la cual participan diversas agrupaciones comunales. Las políticas públicas en el área vivienda son el ámbito de acción de la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, la EGIS Municipal, que en el último año postuló dos proyectos en condominios sociales por casi 183 millones de pesos en beneficio de 75 familias sanpedrinas. El Programa de Protección de Patrimonio Familiar, por su parte, permitió que 485 grupos familiares salieran beneficiados a través de la gestión de más de 680 millones de pesos en inversiones inmobiliarias. Exitosa fue la gestión en lo referido a la construcción de viviendas en sitios nuevos, como ocurrió con las 150 familias del Comité Nicanor Parra, quienes ya son parte del proyecto Costa Pacífico, que totaliza 600 nuevas viviendas por casi 7.000 millones de pesos. El Departamento de Organizaciones Comunitarias desarrolla una serie de acciones organizadas desde Dideco a través de unidades de gestión encargadas de temáticas específicas y cubriendo la totalidad de los requerimientos de los vecinos y sus aspiraciones para crecer armónicamente junto con la ciudad. La Unidad de Inversión Social trabajó con más de 400 organizaciones, asesorándolos en aspectos clave para su funcionamiento y desarrollo, como la obtención de recursos económicos, abriendo el acceso a diversas fuentes que van desde lo comunal hasta lo estatal por casi 280 millones de pesos. La Unidad de Adultos Mayores, por su parte, realizó acciones tendientes a acompañar, fortalecer y promover una mejor calidad de vida para las personas más adultas de la comuna, a través del trabajo directo con sus organizaciones, resolución de casos sociales, plan de atención al Condominio Adulto Mayor de Michaiwe y programa Vínculos, junto a una serie de actividades de integración que ya son un sello de la gestión municipal, como la Fiesta Bienvenida Primavera, el Concurso Comunal de Cueca, los paseos recreativos, entre otras actividades por casi 40 millones de pesos. Organizaciones Funcionales y Territoriales es la unidad encargada de fortalecer el capital social de comunidad de San Pedro de la Paz. Por esta razón, durante el 2014, se realizaron 1.200 asesorías, además de la creación de 80 nuevas organizaciones, gestiones realizadas con recursos del orden de 18 millones de pesos. En consideración a la gran cantidad de necesidades de los vecinos, el Departamento de Acción Social, que también es parte de Videco, desarrolló sus actividades a través de diferentes programas. Se destacan el Programa de Acompañamiento Familiar, que realizó talleres en temáticas críticas dentro de la vulnerabilidad social, como Vivienda, Salud o Habilidades Sociales, entre otros, convocando a más de 500 usuarios en 21 sesiones de trabajo. El Programa de Habitabilidad gestionó más de 46 millones de pesos en diversas acciones pensadas en mejorar las condiciones de vivienda, familias sanpedrinas vulnerables pertenecientes a Chile Solidario o el Subsistema de Seguridad y Oportunidades. Estas acciones complementan el trabajo que durante el 2014 realizó el programa Chile Crece Contigo, en directo beneficio de más de 6.000 personas entre madres y sus hijos. Durante la temporada veraniega se realizaron talleres centrados en los deportes náuticos por más de 32 millones de pesos, en los que fueron beneficiados 1.325 personas de distintas edades, quienes disfrutaron de canotaje, remonatación o fueron parte de las Olimpiadas Vecinales. Se realizó el Campeonato de Natación en Aguas Abiertas, el Circuito de Acuatlón, el Campeonato Femenino Copa San Pedro de la Paz, el Triatlón Tri-Bio-Bio y las Olimpiadas Especiales, entre otros. Programa Senda previene, cuya labor se centra en el desarrollo de una cultura preventiva del consumo problemático de drogas y alcohol, instancia que trabajó con un presupuesto de casi 62 millones de pesos, que le permitieron implementar programas preventivos en 32 establecimientos educacionales, 65 jornadas de capacitación, seminarios, talleres, certificación de colegios y escuelas de la comuna y un total de 172 docentes capacitados en estas temáticas. Seguridad Ciudadana refleja logros importantes, como 13 operativos en terreno, para entregar orientación a los vecinos en temáticas referente a la prevención y al autocuidado, el fortalecimiento de los vínculos institucionales con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de Prevención del Delito, labor que proyecta importantes avances en beneficio de la comunidad sanpedrina. Un complemento importante a la gestión de esta unidad corresponde al sistema de asistencia vecinal móvil que incrementó su cobertura a las 24 horas y los 7 días a la semana, utilizando eficientemente los dos vehículos de asistencia permanente junto a su cuerpo de conductores. Red de Oportunidades de San Pedro de la Paz El pasado 30 de julio de 2014 se formó la Red de Oportunidades para el Desarrollo Solidario de San Pedro de la Paz, una corporación de derecho privado sin fines de lucro cuya personería jurídica, número 180.869, fue otorgada con fecha 26 de septiembre de 2014. La Red de Oportunidades constituye una respuesta concreta a la invitación que el señor alcalde de San Pedro de la Paz formulara a distintas personas y entidades, locales y externas, con el propósito de abordar solidariamente la atención de las necesidades comunales con acento en familias más vulnerables. La Red congrega en su seno a personas naturales y jurídicas motivadas y comprometidas con la promoción y desarrollo de iniciativas solidarias orientadas tanto al mejoramiento de la calidad de vida y de oportunidades de emprendimiento de personas y familias, como al fortalecimiento de la gestión institucional de las organizaciones comunitarias y servicios sociales de San Pedro de la Paz. Sus ámbitos de competencia son 1. Desarrollo proyectos, programas, estudios, convenios que contribuyan al emprendimiento personal, familiar y local. 2. Otorgar y coordinar la asignación de becas, subvenciones, asistencia profesional y técnica especializada. 3. Realizar y colaborar en el desarrollo de encuentros, seminarios, simposios, estudios, investigación, capacitación y eventos promocionales. Gestión institucional 2015, constitución y elección de directorio, coordinación con INACAP para convenir su rol institucional como entidad, asesor del municipio San Pedrino en materia de desarrollo tecnológico, compromiso de apoyo institucional de apoyo al ISEO de San Pedro. La Red coordinará asesoría especializada en emprendimiento, proyectos y formación de idiomas, inglés, chino-mandarín y proyectos, apoyo técnico y equipamiento. Red gestionó aportes en equipos y materiales para talleres, implementación, talleres laborales del Centro Formación Técnica Municipal, entre otros logros. Secretaría de Planificación Comunal, SECPLA. En el periodo 2009-2014, los ingresos municipales continuaron con un crecimiento del 79%. Sin embargo, la tasa disminuyó a un 0,28% en el año 2014, principalmente por la desaceleración económica que afecta al país, así como el alza del IPC que sube los precios. En total, los ingresos en 2014 llegaron a los 13.265.058 pesos. Los principales ingresos percibidos provinieron de las patentes comerciales y derechos por permiso de circulación y permiso de construcción y loteos. Esto significa que el municipio es menos dependiente del Fondo Común Municipal que entrega el gobierno. Respecto a la extracción de basura domiciliaria, se reflejó un incremento del 17,66%, equivalente a los 142.165.111 pesos. Cabe destacar que el año 2014 se consideró el año completo de la concesión de áreas verdes del sector Gran Candelaria, lo que implicó un aumento de gasto de un 19,41%, equivalente a 122.211.334 pesos. En cuanto a nuevas inversiones en proyectos y estudios de infraestructura, durante 2014, el municipio gestionó un total de 18.087.939.016 pesos, recursos obtenidos de fondos regionales, sectoriales y del propio municipio. Podemos destacar la reposición de muelles del balneario municipal Laguna Chica, la normalización y centralización de semáforos en la ruta 160. En ejecución se encuentra el mejoramiento de la ruta 160 entre Diagonal Bio Bio y Cruce Michaiwe. Además, hay que agregar una serie de obras de mejoramiento en recintos educacionales y consultorios de salud. En obras, se concretaron un total de 75.800.647 pesos, que consistieron en el cambio de luminarias incorporando la tecnología LED. La asesoría urbana también avanzó en materia de infraestructura urbana para la comuna. En 2014, se postuló la confección de un catastro de déficit de alcantarillado y agua potable. Se elaboró el proyecto de agua potable, pavimentación y alcantarillado en la población Sol del Pacífico. Se constituyó la contraparte técnica para los proyectos de infraestructura vial del puente industrial, ruta Pie de Monte y costanera Bordemar. Por último, se elaboró el programa arquitectónico y gestión de suelo para la construcción del edificio consistorial. La Unidad de Desarrollo Económico Local tiene por objetivo organizar, planificar y concretar la creación de riqueza en San Pedro de la Paz, aprovechando los recursos locales, nacionales, extranjeros para generar empleo y emprendimiento local. De estos recursos para fomento productivo se obtuvieron 625.335.600 pesos en diferentes programas de Cercotec, Fosis, Corfo, Innova, Conadi y Subpesca que beneficiaron a 422 personas. La OTEC municipal durante 2014 realizó 28 cursos en los cuales participaron 546 personas que fueron capacitadas con una inversión de 162.612.000 pesos. En el Centro de Formación de Oficios se dictaron 6 cursos con el apoyo de las empresas Maciza, Servicios Industriales Integra, Esbio, Abastible y en total se invirtieron 50 millones de pesos. La Unidad de Turismo, creada en 2014, el municipio tiene por objetivo fomentar el turismo local y orientar a personas a conocer, cuidar el capital patrimonial de la comuna. En gestión destaca la formación provisoria de la Primera Asociación Gastronómica de San Pedro de la Paz, la participación en las distintas mesas de trabajo convocadas a nivel regional por la principal entidad de turismo del país, Cernatur, y la georreferenciación de atractivos turísticos. En producción destaca la realización de festividades tradicionales como Huitripantu, Año Nuevo Mapuche, San Pedro Patrono de los Pescadores, Día del Pescado Frito, Balneario Entretenido, Ferias Artesanales y Recomponiendo el Cuerpo, Actividades Cierre de Fiestas Patrias. Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato El municipio de San Pedro de la Paz ha asumido tener un desarrollo ambientalmente sustentable. Para ello se elaboró, con un alto nivel de participación de la ciudadanía, la Estrategia de Gestión Ambiental Municipal que fija lineamientos claros para conservar y proteger el patrimonio ambiental de la comuna, tener un uso sustentable de los recursos naturales, promover la educación ambiental y cultura sustentable, desarrollar programas de saneamiento ambiental para una mejor calidad de vida de nuestros habitantes y llevar a cabo una gestión ambiental con participación de la ciudadanía. En este marco, la Municipalidad de San Pedro de la Paz ha sido la primera en la región del Bío Bío en obtener la fase de excelencia del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, SCAM, programa impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. Las actividades y compromisos desarrollados durante el año 2014 en el marco de la Estrategia de Gestión Ambiental Municipal y Sistema de Certificación Ambiental Municipal para obtener el nivel de excelencia son Línea de Acción Educación Ambiental y Cultura Talleres de Capacitación y Charlas Educativas en Materias Ambientales dirigidas a la comunidad educativa y comunidad organizada Beneficiarios 493 personas alumnos, padres y apoderados capacitadas en 6 temas ambientales Implementación programa educativo sobre minimización de residuos sólidos domiciliarios en la comuna 1. Implementación de puntos limpios en jardines infantiles 2. Campaña de reciclaje Recicla tu barrio 3. Implementación puntos limpios comunales 4. Plan de difusión y concientización en sectores residenciales beneficiarios con la implementación de puntos limpios Línea de Acción Gestión Ambiental y Participación Ciudadana Participación de la ciudadanía en el desarrollo y ejecución de la Estrategia de Gestión Ambiental Comunal 1. Diálogos participativos para recoger aportes y recomendaciones de la ciudadanía en la elaboración de la Ordenanza de Protección de los Humedales de la Comuna 2. Elaboración de la huella de carbono corporativa de la Municipalidad de San Pedro de la Paz Saneamiento ambiental La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato con su equipo de profesionales permanentemente coordina y ejecuta operativos masivos de esterilización y zoosanitarios en distintos sectores de la comuna De este modo, se contribuye a mejorar el entorno de las vecindades asociados a estos sectores de San Pedro de la Paz incrementando la calidad de vida de sus habitantes Durante 2014, se realizaron 29 operativos en los que se atendió a un total de 2.494 animales entre los que se incluyen caninos y felinos Resultado de esto, fueron beneficiadas 1.613 familias en los distintos sectores de la comuna de San Pedro de la Paz Nuestra unidad de aseo durante el 2014 aumentó la dotación de los camiones recolectores de basura en dos equipos de 24 metros cúbicos cada uno con el fin de mejorar la frecuencia de los recorridos y con esto, disminuir la posibilidad de que los residuos terminen en microbasurales Programa Ruta del Cachureo Con el objetivo de evitar la proliferación de microbasurales y apoyar a los vecinos para el retiro de los objetos en desuso de sus viviendas se realizó 37 operativos denominados la Ruta del Cachureo Mantención de áreas verdes Nuestra comuna sumó 16.791 metros cuadrados de áreas verdes totalizando una superficie de 998.323 metros cuadrados de los cuales 852.995 metros cuadrados corresponden a 349 plazas y los restantes 145.328 metros cuadrados corresponden a 5 parques comunales De la señalada superficie, 599.987 metros cuadrados están concesionados y a cargo de la empresa Núcleo Paisajismo S.A. Los restantes 398.336 metros cuadrados son atendidos directamente por la municipalidad Paralelamente, durante el 2014, previa evaluación técnica se atendieron 722 solicitudes de poda realizadas por la comunidad de aquellos árboles que representan algún riesgo para los residentes de los sectores en los cuales se concretaron los trabajos principalmente huertos familiares, Villa San Pedro y Portal de San Pedro Limpieza Borde Costero El programa de mejoramiento urbano PMU con financiamiento de 49.834.126 pesos con administración directa por parte de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato Realizado entre el pasaje 1 Boca Sur hasta calle Tucapel en San Pedro de la Costa la caleta Alto del Rey y el acceso a desembocadura su ejecución implicó la contratación de 50 pescadores artesanales por un periodo de tres meses además el proyecto contempló la contratación de camión tolva y cargador frontal para optimizar las faenas asociadas al mejoramiento de este sector costero El municipio de San Pedro de la Paz ha integrado la planificación entre sus principales objetivos construyendo junto con la ciudadanía la Estrategia de Gestión Ambiental Municipal con la que se orienta el quehacer del conjunto de la comuna con el objetivo de lograr un desarrollo ambientalmente sustentable Dirección de Salud Municipal DAS San Pedro de la Paz cuenta con una importante red de establecimientos destinados a satisfacer los requerimientos de salud de la ciudadanía Esta la componen cuatro centros de salud familiar, CESFAM, UNCECOF un anexo de salud en Bocasur tres servicios de urgencia SAPU un centro comunitario de salud mental COSAM y el recientemente inaugurado centro de referencia de salud que agrupa al centro comunitario de rehabilitación la unidad de atención primaria oftalmológica UAPO y próximamente al Instituto de Salud Escolar ICE Todos estos recintos son administrados por la Dirección de Salud DAS Municipal San Pedrina Actualmente existen 99.000 sanpedrinos y sanpedrinas inscritas en los centros CESFAM de la comuna lo que equivale al 75% de la población de la ciudad A pesar de esto, FONASA, institución encargada de validar los usuarios solo tiene validado 83.159 personas lo que provoca una notable disminución del ingreso económico otorgado como aporte estatal en salud pública para la ciudad Una de las misiones que tiene la Dirección de Salud Municipal es mantener a la población controlada de enfermedades y los esfuerzos de realizar una pesquisa precoz de distintas patologías entre los pacientes ha dado resultado en el año 2014 Por ejemplo, se encuentran bajo control 11.840 sanpedrinos con problemas cardiovasculares lo que representa un aumento de un 5.5% de la cobertura en relación al año 2013 En cuanto al servicio de atenciones de urgencia, estas aumentaron un 5.2% Actualmente se atiende un promedio de 340 personas diarias en los servicios de urgencia de la comuna A esto se suman los rescates prehospitalarios realizados por las ambulancias de la ciudad los que aumentaron de 5.138 a 5.588, un incremento de 8.7% En relación a las consultas médicas, entre el año 2013 y 2014 también hubo un aumento de un 8.7% Especial énfasis se ha puesto a la atención en horario extendido, esto es, entre las 17 y las 20 horas En el año 2014 se realizaron 5.080 consultas, lo que implicó un aumento de un 50% en relación al año 2013 Enmarcado en el plan Smart City, la Dirección de Salud implementó un moderno sistema de agendamiento de horas médicas a través de un call center, el cual garantiza un servicio expedito y ha permitido agendar más del 60% de las horas disponibles disminuyendo de esta forma las filas en los centros de salud Para fomentar la inclusividad y la contribución al sistema de salud el Programa de Participación Social desarrolló el Encuentro de la Discapacidad cuyo objeto fue establecer una mesa comunal que fomenta la integración social de las personas con capacidades distintas, a través de la gestión de capacitación, asesorías, promoción, prevención y rehabilitación Dentro de su labor, la Dirección de Salud también ha impulsado campañas preventivas como vacunación anti-influenza contra el papiloma humano y la campaña contra la hepatitis A, que incorporó numerosas actividades en terreno a fin de evitar la propagación de estas patologías En el marco del Programa Preventivo en Salud Bucal para Preescolares se hizo entrega de cerca de 1000 kits de salud bucal a niños y niñas que asisten a diversos jardines infantiles además de preescolares de la comuna Fue el CESFAN de Bocasur quien recibió este reconocimiento que se traduce en 80 millones de pesos el que será invertido en la implementación de diversas mejoras en infraestructura y equipamiento Impulsar la Mesa Intercultural de Salud también ha sido otra de las acciones de la Dirección de Salud Municipal iniciativa enmarcada dentro del Programa Especial de Salud Intercultural que ha permitido desarrollar actividades y talleres que buscan rescatar las tradiciones y patrimonio cultural de la ciudad Entre los talleres realizados se encuentra uno de Mapudungún que busca difundir el idioma y Cosmovisión Mapuche otro de Telar Mapuche y de Hierbas Medicinales En materia de infraestructura, el 2014 nace un recinto que concentra las atenciones especializadas de apoyo transversal a la red comunal el Centro de Referencia de Salud de San Pedro de la Paz que en su primera etapa incorporó el Centro Comunitario de Rehabilitación y la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica Esta inversión que superó los 80 millones de pesos fue financiada en su totalidad gracias al convenio de colaboración mutua entre el municipio y la Universidad de San Sebastián y en su segunda etapa considera la inclusión del Instituto de Salud Escolar y una farmacia comunal Dirección de Educación Municipal Promover una educación integral es lo que motiva el trabajo de la Dirección de Administración de Educación Municipal, DAEM de San Pedro de la Paz El esfuerzo de la gestión del alcalde Audito Retamal Lazo se ha traducido en otorgar una educación de calidad en un escenario adverso y con importantes desafíos futuros que vendrán de la mano de las reformas impulsadas por el actual gobierno La Educación Municipal San Pedrina tiene un total de 4.508 estudiantes de los cuales 3.269 tienen el carácter de prioritario alumnos que pertenecen a los tres primeros quintiles de vulnerabilidad y que equivalen al 72,5% del total Este porcentaje influye la subvención escolar preferencial SEP otorgada por el Ministerio de Educación lo que permite un mayor financiamiento de planes de mejoramiento educativo Poner énfasis en niños y niñas con necesidades educativas especiales transitorias y permanentes también es uno de los objetivos de la Dirección de Administración de Educación Municipal Estos alumnos alcanzan el 10% de la matrícula y reciben una subvención especial enmarcada en el programa de integración educacional Es así como los programas educativos se complementan con talleres de kayaks, equinoterapia y en el entorno natural privilegiado de nuestra ciudad Mantener una buena asistencia es muy importante para el aprendizaje de los contenidos y con ello calidad educativa En la ciudad, el promedio de asistencia es del 85% lo que permite recibir una subvención equivalente a ese porcentaje de asistencia En cuanto a resultados y mediciones como por ejemplo el sistema de medición de la calidad de la educación SIMSE de segundo básico En el área de lenguaje y específicamente en el eje de comprensión lectora 6 de 9 establecimientos educativos están por sobre el promedio nacional aunque a nivel municipal el promedio es de 249 puntos Además, se aumentó 18 puntos en comparación a los resultados del año 2012 Por su parte, los resultados SIMSE de cuarto básico a nivel municipal presentan una leve alza de dos puntos En el área de lenguaje en relación al año 2012 se ha logrado la movilidad de los alumnos entre los niveles de aprendizaje subiendo el nivel adecuado y elemental para bajar en insuficiente En cuanto al proyecto educativo institucional PEI cada establecimiento hizo las actualizaciones de este proyecto en distintas jornadas destacando que un desafío es mejorar la convivencia escolar y tener un sello que los identifique como establecimiento En la educación parvularia es relevante destacar que las escuelas municipales en este nivel reciben apoyo de otros programas tanto ministeriales como de instituciones redes entre ellas, ACCIONA Programa de Artes Dramáticas PAE, Alimentación al 100% de los Niños y Niñas El Plan de Fomento a la Lectura a lo que se suma talleres mensuales en los cuales se apoya y potencia el trabajo técnico pedagógico de las educadoras de párvulos Actualmente, nuestra comuna tiene a su cargo 7 jardines y sala cuna ubicados en sectores de alta vulnerabilidad con matrícula completa y autofinanciables Hoy podemos ver cómo se levantan nuevas construcciones seguras e implementadas con tecnología avanzada No es una inversión sin destino es un imperativo de equidad para los sanpedrinos y sanpedrinas que optan por la educación pública Durante el año 2014 se aprobó y adjudicó la reparación de los siguientes jardines infantiles Padre Hurtado con el acceso cubierto y cierre perimetral Muchaigüe Alto con un cierre perimetral San Pedro de la Costa con pintura interior, exterior y reparación de fisuras de paredes Pepita de Oro con reparaciones generales y Estrellita de Mar con seguridad en ventanas También está en proceso de construcción Hay cuatro nuevos recintos educativos en esta área que son el Jardín y Sala Cuna Galvarino y Villa Los Escritores ambos en el sector de Loma, Colorado Otro en la Escuela Candelaria y en la Escuela Boca Bio Bio Sur Además actualmente se está desarrollando el programa Pinto Mi Escuela en distintas escuelas como por ejemplo Darío Salas Las actividades extra programáticas se presentan como una oportunidad de desarrollo para los niños y niñas de la educación pública municipal que complementa la educación formal con las actividades educativas de libre elección en áreas deportivas, artístico-culturales, científico-tecnológicas y cívico-sociales las que favorecen la autonomía, autoestima y el buen uso del tiempo libre ampliando su horizonte cultural de los estudiantes sanpedrinos Así avanza la educación en San Pedro de la Paz con un compromiso serio de una gestión municipal que busca entregar más oportunidades y desarrollo social a los niños y niñas de la ciudad Corporación Cultural Es nuestra Atenea San Pedrina institución guardiana de la cultura fundada un 10 de noviembre de 2005 para fomentar, promover y apoyar el desarrollo cultural de la ciudad por medio de la participación y la gerencia cultural Junto a gestiones públicas y privadas de ingresos la subvención municipal es una de sus fuentes de financiamiento que en 2014 correspondió a un monto de 103 millones 250 mil pesos El pasado año se realizaron actividades culturales que consolidan paulatinamente a San Pedro de la Paz como un atractivo polo turístico-cultural de la región y al anfiteatro municipal como el escenario cultural más importante del sur del país Del abanico de actividades anuales destacaron los programas Sembrando Talentos Se fortaleció el rescate de talentos juveniles por medio de actividades como el primer festival estudiantil de bandas y voz que convocó a todos los colegios municipales y particulares de la ciudad Becas de Arte y Cultura Se dio continuidad a 150 becas gratuitas destinadas a niños y jóvenes talentos de escuelas municipales como Miguel José Sañartu, Darío Salas, Pierre Méndez, Enrique Zoro, Galvarino Instituto San Pedro, Luis Acevedro, Pedro de Oña y Escuela Michaewe De teatro, El Canto de la Orquídea Obra teatral realizada por la Escuela de Ballet Charles Benner de San Pedro de la Paz cuya itinerancia la llevará a ocho comunas de la región Tradiciones Por sexto año consecutivo se dio vida a fiestas patrias con la Gran Carpa Familiar que durante cinco días fue visitada por 30.000 personas El gran show de cierre estuvo a cargo del Grupo Nacional Congreso en el Anfiteatro Municipal Celebración de la Cruz de Mayo y la Casa de Mimbre proyecto único en su tipo en el país Epicentro Cultural Organización de la Feria del Parque y Creación Escultura Viva de la Princesa Yacolén Creación Radio Online Bio Parlante www.bioparlante.cl Plataforma de difusión destinada a transmitir música nacional y local Grabaciones locales como el CD folclórico Otra Cosa es con Guitarra y Canto Lírico Se realizó la primera versión de Clases Magistrales de Ópera Entre Canto y Laguna Fondo Nacional de Desarrollo Regional de 24.703.244 pesos Entre muchas actividades que dieron vida a un año de cultura en San Pedro de la Paz Tenemos que hacer una програмma, una